Te está afectando currar en verano, ¿eh? Pues es que no trabaja nadie. O sea, el problema no es estar trabajando, es ser el único. Esta mañana cuando he llegado, estaba todo vacío. Ya, dímelo a mí. Pero todo. ¡Eh! ¿Nombre? Ricardo Castella. ¿Trabajo usted aquí? Sí. Pues debe ser el único. Pase, pase. Pase, pase. Pase, pase. Pase, pase. A lo mejor sí. A lo mejor sí que me afecta curar en verano. Fíjate que he pedido que quiten el aire acondicionado en la redacción. He dicho, para no estar incómodos a medias, ya de perdios al río. Ya, en la redacción, en maquillaje, bueno, ¿y qué han dicho tus compañeros? Pues me han dicho de todo, pero no puedo repetir nada delante de nuestros espectadores de ocho años. Ya sé, hijo de la gran bruja. Y saco de mier y lo que sigue, sí, sí. A los que volvieron hoy de sus vacaciones, yo de todas maneras no les daría un arma hoy, ¿eh? Pues fíjate, yo creo que la depresión post-vacacional es un mito y que a la gente le encanta volver de vacaciones, sobre todo los que hoy se reincorporan al trabajo, de verdad. Pues fíjate...